Y hemos comenzado por Misiones, que es una provincia que tiene muchas características muy positivas. Tiene unidades en varias partes de su territorio, tiene una experiencia particular, que es el tema de la brigada de Monte. Es una provincia que tiene más fronteras con países limítrofes que con el resto de la Argentina. Solo tiene fronteras con corrientes terrestres, ¿no es cierto? Es una provincia que tiene una riqueza y una diversidad extraordinaria. Es una provincia que tiene una población que ha crecido mucho. Como señaló el gobernador, es una población muy joven. Y creemos que por eso estamos... Y además hemos recibido un apoyo de la provincia muy grande. Eso hay que agradecerle a la gobernación porque al ayudar en toda la cuestión de salud, de la revisión del núcleo de instrucción, nos ha hecho un favor y una facilidad enorme. Son 1.500 los que comienzan este proceso de distintas partes de la provincia. Cerca de unos 500 son de acá, de posadas. Y nosotros creemos que estamos dando varias oportunidades. Una, a los soldados voluntarios, jóvenes y beneficios. Segundo, los vamos a instruir. O sea, van a tener, van a aprender una capacitación que a lo largo de los años, usted sabe que se puede ser soldados voluntarios de los 18 hasta los 28 años, van a adquirir un oficio. Tienen la posibilidad incluso de seguir en la carrera dentro del ejército como suboficiales. Y van a también terminar tener forma de finalizar la educación secundaria los que no lo hayan hecho. Nosotros iniciamos esta experiencia en misiones y lo hacemos además con una característica que es particular y que es nueva. Además de las facilidades de capacitación y de formación, vamos a poner el acento en el arraigo. Es decir, en que el personal que se incorpore como soldado voluntario tenga básicamente las posibilidades de permanecer en su zona natural. Es decir, en la provincia y cerca de su familia, de su casa. Eso creemos que es un valor adicional para la salud, para la estabilidad, para la consolidación y para el apoyo emocional que necesita toda persona en general y por supuesto mucho más si son personas jóvenes. Así que esta experiencia toma ese aspecto como un elemento importante. Además de la incorporación de efectivo como se plantea ahora de jóvenes, ¿qué otra reforma se viene para el ejército? Estamos haciendo varias cosas. Vamos a unirnos a una directiva política que dio el presidente, que es la directiva de defensa nacional, que tiene toda una serie de capítulos de desarrollo después dentro de las armas y que básicamente habla de lo que yo mencioné. La Argentina es un país que tiene una estrategia defensiva, es decir, que no piensa agredir a nadie, pero con una estrategia defensiva no es lo mismo que una estrategia pasiva o una no estrategia. Esa estrategia defensiva tiene que ser autónoma, es decir, tiene que ser capaz de sostenerse y tiene que ser capaz de tener capacidad de reacción. Es decir, tiene que ser una defensa que sea disuasiva, es decir, que tenga la capacidad de actuar para que a nadie se le ocurra amenazar a los argentinos. Nosotros tenemos una población maravillosa que defender y una tierra que tiene además muchas riquezas que también hay que defender. Y un mar, nosotros acá estamos lejos del mar, pero siempre tenemos que pensar que la Argentina es uno de los países con mayor proyección sobre el mar y tiene un mar territorial muy rico y muy extenso y tiene una plataforma continental que ha permitido extender los límites exteriores de la misma también en una dimensión muy grande. Y por supuesto, tenemos las islas y tenemos la Antártida. O sea, Argentina es un país bicontinental y las islas en estos días se cumplen los 40 años de la guerra de Malvinas y no debemos olvidar, además de rendir homenaje a los caídos y a todos los veteranos que pelearon defendiendo nuestra tierra y nuestra bandera, y lo hicieron heroicamente, debemos recordar que la Argentina permanece con parte de su territorio ocupado ilegalmente por una potencia extranjera que hace caso omiso del derecho internacional. Además, dentro del marco de esa directiva hay un proceso de recuperación de capacidades y de elementos por parte del ejército. Eso se basa también en una ley, en una ley que ha asignado fondos específicos para reparar, modernizar y adquirir en lo posible en el país y no en el extranjero materiales para recuperar capacidades y tener mayor fortaleza en las Fuerzas Armadas. Ese es el fondo que se llama FONDEF, que se utilizó muy a pleno el año pasado y que se va a seguir utilizando este año. Lamentablemente nos han dejado sin presupuesto a la oposición, lo cual impide que recibamos y que tengamos garantizados todos los fondos que nos corresponderían este año, pero de todas maneras no vamos a contar solo con la reestructuración del presupuesto, sino que iremos pidiendo las cosas que más necesitamos. ¿Va a seguir con la radarización? Claro que va a seguir, y va a seguir ahora en lo inmediato, en mayo, con la instalación de un radar en el sur, en Río Grande. La radarización va a seguir, va a seguir con el radar de Mercedes, que es el próximo que se va a instalar, de los tradicionales fijos que estamos cubriendo. Luego está el de Tostado en Santa Fe, pero mientras tanto en el sur, donde todavía falta para llegar con la radarización, vamos a tener una mayor cobertura de toda la provincia de Tierra del Fuego. ¿Se entiende potenciales ciberataques también? Sí, en el Ministerio existe una secretaría de ciberataques y existe un comando conjunto en el Estado Mayor de ciberataques. Más que de ciberataques, es de ciberdefensa. Lo principal ahí es defenderse de ataques que hay muy variados, algunos más complejos, algunos ocasionales, pero ese es un tema que ha llegado para instalarse y que va a tener cada día mayor importancia. Porque como ustedes saben, en la medida que cada vez más cosas funcionan a través de los sistemas electrónicos y de la computación, al mismo tiempo hay más fragilidad. La luz, la energía, muchas de las cosas, los hospitales, muchos funcionan con mecanismos que pueden ser sensibles o pasibles de ataques. Una primera cosa que estamos haciendo es crear un anillo, un primer anillo de nuestra comunicación para tener fortalecida y separada la comunicación dentro del propio Ministerio y sus principales instalaciones. Ministro, ¿se podría pensar en un rol más activo, más participativo de la Brigada del Monte o del Ejército en el tema del narcotráfico? Sobre todo teniendo en cuenta que Misiones es una provincia de fronteras y siempre es un tema candente. Bueno, la presencia misma del Ejército yo creo que es disuasiva. En la Argentina la separación entre defensa y seguridad es clara y afortunadamente, afortunadamente lo repito, las Fuerzas Armadas no se involucran en la lucha contra el narcotráfico. Se involucran, sí, en el control del territorio que tiene un efecto indirecto. Pero como en la mayoría de los países del mundo, comenzando por los Estados Unidos, no es la Fuerza Armada la que debe realizar esa lucha contra el narcotráfico. Deben ser fuerzas de seguridad y fuerzas con alto nivel de especialización en esa atriba. Ministro, ¿desde su cartera va a haber medidas justamente para combatir lo que es las fronteras aquí y el tráfico de distinto tipo de mercadería de forma ilegal? Nosotros vamos a fortalecer las fronteras y ese fortalecimiento implica una vigilancia y un control mayor por parte de nuestro Ejército en este caso. ¿A partir de cuándo? Bueno, lo estamos haciendo y lo vamos a ampliar. Tenemos algunas propuestas, algunas hay que discutirlas con los gobiernos provinciales, pero esta tarea de fortalecimiento de los instrumentos y de aumento del personal tiene que ver con tener también una mayor presencia y actividad en las distintas partes de nuestro territorio y, por supuesto, en las zonas diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!